El primer día con la nueva moneda venezolana impuesta por el gobierno causa confusión entre los ciudadanos. Decenas de personas han acudido a los cajeros a sacar dinero y no saben muy bien cómo utilizarlo o si han perdido poder adquisitivo. Más confusión, el costo más alto, dos bolívares en hispanada cuesta 20 bolívares soberanos, un par de zapatos cuesta 1.800 tráquis soberanos y una moneda cuesta 100 bolívares. ¿Cómo le pagas al busero los 100? ¿Cuánto te da? El país se ha quedado paralizado tras la devaluación monetaria de cerca del 96%. Muchos comercios no han abierto sus puertas durante la mañana y se han podido ver largas colas frente a las paradas de autobús en Caracas. Se voy a hacer más pobre. La gente lo ve así. Todo el mundo lo está viviendo. El nuevo bolívar soberano ha generado una oleada de rechazo entre la oposición a Nicolás Maduro, que ha convocado un primer día de paro nacional en contra de la hiperinflación y el hambre. Mientras el chavismo marcha en defensa de las medidas económicas del gobierno.